¡Qué grado, Dios mío! Que damos gracias a esta obra. Gracias a todos los niños. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Te adoramos, Señor Jesús! ¡Aquí estamos delante de ti, Señor! Para adorarte, oh Jesús, en esta mañana, toma el control, Señor, de este pueblo que ha venido, Señor, necesitado de ti. ¡Oh, Dios eterno! Aquí estamos delante de tu presencia. Levanta tus manos y puedes levantarlas, amado hermano. Levanta tus manos ahí donde estás y dile al Señor, Señor, he venido para que tú, Señor, me llenes de tu presencia. Dígale al Señor, no tenga temor de decirle esas palabras. Señor, he venido para ser lleno de tu presencia, Señor. Aquí está mi vida, Padre eterno. Quiero rendirte mi vida como una alabanza hacia ti, Jesús. Dios, oh, queremos adorarte, Señor, en esta mañana, Padre eterno, a través de estas alabanzas, oh Dios de gloria. Queremos adorarte, oh Dios mío, en esta mañana, a través de cada adoración, Dios mío, que va a ser dedicada a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tomes el control en esta mañana, Dios mío, de cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Y aún también por aquellos que vienen a mí, Señor, te pido que los bendigas grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control en esta preciosa mañana, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús, aquí estamos, Señor. Toma, Dios mío, cada una de estas alabanzas. Llénanos, Espíritu Santo, dígale al Cordero de Dios. Dígale al Espíritu Santo en esta mañana. Lléname, lléname, Espíritu Santo, aleluya, de tu presencia, Señor. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, te lo pedimos, Señor amado. Toma cada alabanza, Señor. Toma cada adoración, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre eterno, aleluya. Gracias, eterno Dios. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy en esta mañana a rendirnos delante de ti. Queremos darte esta adoración, Padre. Queremos entregarte, Dios mío, cada alabanza para ti. Toca, Espíritu Santo, a este pueblo que ha venido, Señor, delante de ti. Ahora haz tu obra, Señor amado. Oh, Dios mío, tu pueblo ya cumplió con estar en este lugar, Señor. Ahora depende de ti, Señor, que tú los toques en este momento, Dios mío. Ahora depende de ti, Señor, que ellos salgan con una palabra, Dios mío, en sus corazones. En el nombre de Jesús, Dios mío, la única razón de nuestra adoración, solamente eres tú, Señor. Dígale al Señor, elevamos, elevamos, elevamos dolor, la canción, para ti, para ti, Señor, para ti, solo a ti. Dice, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Dice, en todas rodillas, que Dios mío, en todas rodillas y la adoración, ante el único Rey, y Dios. Díselo solo a ti, solo a ti, solo a ti, Señor, era la gloria, Señor, que alabanza y amor. Adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Vamos a decirte una vez más solo a ti, Señor. Solo a ti será la gloria. Recibela, Señor, recibele en esta mañana, Jesús. Toda alabanza y adoración es para ti, Cordero de Dios. Recibele en el nombre de Jesús, Padre. Que toda la rodilla, Señor, se pueda rendir ante a ti, Padre. Hoy en el nombre de Jesús. Solo a ti sea la gloria, Señor. Y la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Oh, no existen más motivos, Señor. Oh, Padre, no existen más motivos. Te hemos venido, Señor, a rendirte adoración. Venimos hoy, venimos a rendirte toda alabanza a ti, Padre. Hemos venido a rendirte toda adoración, Señor. Que no existen más motivos, que en el nombre de Jesús. Recibela, Señor, a rendirte adoración, Señor, a rendirte adoración, Señor, a rendirte adoración. Dime, Señor, a rendirte adoración, Señor, a rendirte adoración, Señor, a rendirte adoración. Que no existen más motivos, que en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús. Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Y hoy solo a ti será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey, mi Dios. ¿Cómo díselo? Solo a ti, solo a ti, solamente a ti, Señor. Oh, recibe la, recibe la Jesús, Señor, recibe toda gloria, Señor, toda alabanza y la adoración, Señor. Queremos adorarte, queremos glorificar tu nombre, Dios mío, en espíritu. Queremos hacerlo en el espíritu hacia ti, Padre. Queremos adorarte, en el espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser agradables delante de ti, Señor, en esta mañana. Queremos ser agradables delante de ti en esta mañana, Señor. Queremos ser agradables delante de ti, oh, Jesús, a través de cada alabanza, Dios mío, que estás siendo dedicada para ti, Padre. Levanta tus manos ahí donde estás, levanta tus manos ahí donde estás, mi amado hermano, y dile al Señor, Señor, quiero agradarte, Señor, quiero agradarte. Díselo con tus propias palabras, díselo con tus propias palabras, amado hermano. Quiero agradarte, Señor, amado. Quiero, Padre celestial, darte cada alabanza, Dios mío, para ti, oh, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, estas alabanzas son tuyas, Señor. Estas alabanzas y esta adoración es tuya, oh, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Yo no sé cuántos de ustedes le pueden dar esa ofrenda de palmas a Dios en esta preciosa mañana, aleluya. Cuántos se la pueden dar más fuerte porque es para el que vive, porque es para el que reina, por los siglos de los siglos, aleluya. Siéntase contento, siéntase feliz, mi amado hermano, de estar un día más delante de la presencia de Dios, aleluya. Cuántos sean alegres, amén, en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Yo estoy alegre, mi amado hermano, porque Dios nos ha permitido estar una mañana más delante de Él, adorándolo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es que yo invito a cada uno de los que estamos en este lugar también que adoremos el nombre de Dios y que sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. La lluvia no nos puede detener a nosotros porque es bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Así es que con sus palmas, con sus voces, mis amados hermanos, ayúdenos con estas alabanzas. Aleluya. Gloria a Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. ¿Cuánto le quieras decir esa alabanza al Señor? Aleluya. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Cantaré a Jehová con todo mi corazón. Solo a ti que alabaré, oh mi Señor. Oh mi Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Aleluya. Por eso te cantamos, oh Señor. Cantaré a Jehová con todo mi corazón. Solo a ti que alabaré, oh mi Señor. Oh mi Señor. Mi corazón, aleluya. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Oh mi corazón. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Alabando. Oh mi Señor. Cantaré a Jehová con todo mi corazón. Solo a ti que alabaré, oh mi Señor. Cantaré a Jehová con todo mi corazón. Oh mi Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya. Porque eres mi rey. Porque eres mi rey. Aleluya. Yo canto aleluya. Porque eres mi Dios. Porque eres mi rey. El gozo. El gozo. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Cuando lo creen. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi rey Yo canto aleluya, porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tu Señor Declaralo El gozo de mi vida eres tu Señor Díselo una vez más El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Señor Yo canto aleluya, porque eres mi rey Yo canto aleluya, porque eres mi Dios Yo más poderoso guerrero Yo más poderoso en batalla Yo más poderoso en batalla Yo más poderoso guerrero Yo más poderoso en batalla Yo más poderoso en batalla Aleluya Yo más poderoso en batalla Señor Yo más poderoso guerrero Lo declaramos Señor Yo más poderoso en batalla Yo más poderoso en batalla Yo más poderoso guerrero Yo más poderoso guerrero No te canses de darle la gloria a Dios Yo más poderoso en batalla Yo más poderoso en batalla Yo más poderoso en batalla Aleluya Victoria aquí, Victoria allá ¡Tu victoria conmigo está! Victoria en mí, victoria en mí Poderoso guerrero es Jehová Destruiremos la naturaleza En el nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder Solamente tienes que alabarle a Él Destruiremos la naturaleza Oh, sí, señor, tú, si quieres tú, tenés aquí el sol, si tú tienes que alabar, sí, señor. Toma tu suento, toma tu armoento, eres poderoso en Dios. Toma tu suento, toma tu armoento, eres poderoso en Dios. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Díselo, tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios, destruiremos, fortaleza, en el nombre del Señor, si Señor contigo todos los podemos, contigo todos los podemos Señor, destruiremos, fortaleza, en el nombre del Señor, si quieres tú, tener ese poder, solamente tienes que alabarle a Él, toma tus cuentos, toma tu armonento, que eres poderoso en Dios, toma tus cuentos, toma tu armonento, que eres poderoso en Dios, tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios, tú tienes el poder, tú tienes el poder, descáralo, 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 descáralo. No solamente tienes que alabarlo Y aquí está el poder Aquí está el poder de Dios Tenemos el poder Tenemos el poder Tenemos el poder de Dios Destruiremos fortaleza En el nombre, en el nombre del Señor Declaralo Vos y Señor Queremos tener el poder Por eso te estamos alabando Jesús En el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú Tener ese poder Solamente tienes que alabarlo Y como el instrumento Como el mal momento El poder es el Señor Y como el instrumento Como el mal momento El poder es el Señor Tú tienes el poder Tú tienes el poder Tú tienes el poder de Dios Tú tienes el poder Tú tienes el poder Tú tienes el poder de Dios Aquí está el poder Aquí está el poder Siente la presencia de Dios Oh sí Señor Oh sí Señor Aquí está el poder Aquí está el poder Y aquí está el poder de Dios aquí está el poder aquí está el poder aquí está el poder de Dios tenemos el poder tenemos el poder tenemos el poder de Dios tenemos el poder tenemos el poder tenemos el poder de Dios aquí está el poder y aquí está el poder declaralo, declaralo porque el poder de Dios está en este hogar el poder de Dios se puede manifestar en tu presencia de nunca Padre, que no toque las vidas, Señor aquí está el poder y aquí está el poder y aquí está el poder de Dios tú tienes el poder tú tienes el poder tú tienes el poder de Dios tenemos el poder tenemos el poder tenemos el poder de Dios los enemigos de Jehová son temidos por mal sus adversarios también son como el Tano los enemigos de Jehová son temidos por mal sus adversarios también son como el Tano Jehová es el Señor Jehová es el Señor Jehová es el Dios de los Dioses de cápito atamor de los filisteos con tanto de la costa Dios y de lo que es a ver con su Jehová y a todo es un problema fue grande la victoria que Jehová es Dios Jehová 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 es venceros Jehová 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 es venceros los enemigos de Jehová son temidos por mal sus adversarios también aleluya son como el Tano ayer los enemigos de Jehová son temidos por mal Señor te adoramos los adversarios contigo todos podemos Señor no como el Tano pues Jehová es vencedor Jehová es el Señor Jehová es el Señor de los Dioses de Cápito atamor de los filisteos miren lo que le hizo cortándole la costada y los pregunto malidad oh sí Señor avergonzó a mamá que a todos sus profes juegan de la victoria que Jehová nos dio Jehová 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 es venceros Jehová 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 es vencedor síguese Jehová 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 es vencedor Jehová aleluya sí Señor tenemos a ese Dios de poder a ese Dios de victoria aleluya que siempre mis amados hermanos que han querido hacer daño a los siervos Dios ha peleado por ellos oh gloria al Señor aleluya y Él está peleando por ti también oh santo es el Señor aleluya por eso le damos la gloria por eso le damos la honra a nuestro Padre celestial porque Él es el que está enfrente de nuestros problemas por el que Él es el que está enfrente de nuestras enfermedades mis amados hermanos si tú tienes a Dios en tu corazón aleluya no hay nada que puedas tenerle mi amado hermano porque hay alguien más poderoso enfrente de ti aleluya que te está ayudando día a día que te está fortaleciendo momento a momento mi amado hermano solamente lo que debemos de hacer nosotros es poder nuestra confianza poder nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores para quien no hay nada imposible mi amado hermano aleluya hoy te adoramos Cordero de Dios en esta mañana por eso aquí estamos Señor levantando nuestras manos en esta mañana oh Jesús levantando nuestras manos en señal de adoración hacia ti Padre en el nombre poderoso de Jesús recibe toda adoración oh Padre recibe toda adoración eterno Dios aleluya en el nombre de Jesús te lo pedimos oh Dios mío que recibas toda gloria que recibas toda honra en esta mañana Padre aquí estamos Señor delante de ti con manos levantadas hacia ti oh Dios mío nos venimos presentando hoy delante de ti oh Señor para recibir de ti Señor fuerza para recibir de ti Señor sanidades Señor Jesús fortaleza Señor con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi Señor para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti una vez más iglesia con mis manos levantadas hacia el cielo hacia el cielo y se luz te presento Señor te presento para ante ti hoy mi Señor para recibir de ti para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y de pan todo mi ser llenas de alegría de cualquier necesidad tú me responderás tú me responderás porque me amas me amas llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría 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 Aleluya Señor Aquí estamos delante de ti Señor Dándote esta alabanza oh Dios mío Aquí estamos delante de ti oh Dios mío Ofreciéndote esta adoración Porque queremos agradarte solamente a ti Señor Porque queremos adorarte solamente a ti esta mañana Señor Queremos Dios mío rendirte toda adoración Queremos rendirte toda alabanza a ti hermano Porque solo tú eres el merecedor de toda adoración El único que es digno de toda alabanza eres tú Señor Oh con mis manos levantadas dice el Señor Pero levanta tus manos No tengas temor levanta tus manos Díselo que he venido Señor para recibir Para recibir de ti Señor La fuerza Porque necesitamos Señor Esa fuerza La necesitamos oh Dios Con mis manos Señor Con mis manos levantadas Hacia el cielo Con mis manos levantada tus manos Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Junto a ti Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena de alegría y paz Todo mi ser En cualquier necesidad Tú me responderás Díselo porque me amas 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 Y llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Levanta tu voz ahí donde está el díselo Me amas Y llena hoy mi corazón Llenará Llenará Señor en el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo Llenará las vidas en esta mañana Señor Llena Dios mío los que estamos presentes en este lugar Oh reconocemos Señor Que tú eres el que nos da la fuerza Reconocemos Señor Que tú eres el que nos da la fuerza para seguir adelante Oh si Señor Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Porque me amas Me amas Porque tú nos amas Porque tú nos amas Señor Es que nosotros podemos seguir adelante Por tu amor infinito Señor Es que nosotros podemos estar en este lugar Por tu infinito amor Señor Es que nosotros estamos vivos Señor Por tu infinito amor Es que nosotros podemos respirar Dios mío ese aire que tú nos das Por tu infinito amor Señor Es que nosotros podemos palmar las cosas Señor Por tu infinito amor Dios mío Es que nosotros podemos hacer todo lo que hacemos en esta tierra Dios mío Por ese amor infinito amor Por ese amor infinito que tú tienes hacia nosotros Señor Porque tú amas a la humanidad Dios mío Es por eso que tú has venido Señor a dar vida Es por eso que tú has venido Señor a dar fortaleza A dar salvación a los que la necesitan Señor Reconocemos Señor que sin ti nada somos Reconocemos en esta mañana oh Dios mío Que sin ti nada podemos hacer Señor Que sin ti Dios mío Santo no nos podemos levantar Que sin ti Padre Celestial no podemos estar presentes en este lugar Si tú no nos das ese amor Dios mío Si no fuera por esas fuerzas que tú nos das Te damos gracias Dios eterno Por eso Dios mío Es por eso que estamos aquí Señor delante de ti Por eso estamos aquí Señor delante de tu presencia Yo sé que estás aquí Oh sí Señor Si lo sabemos Señor y podemos sentir tu presencia en este lugar Yo sé que estás aquí Oh dice no Señor yo sé que tú estás aquí Señor Siente su presencia mamado hermano Siente la presencia de Dios Solamente clama al Rey de los Reyes y Señor de hacer lo que sigue esta mañana Yo sé que estás aquí Tengo a tocar en tu vida en esta preciosa mañana Porque Él no quiere que tú salgas como heriste de este lugar Yo sé que estás aquí Y quiere que tú salgas Tú estás aquí Renovado de este lugar Yo sé que estás aquí Y quiere que tú salgas de este lugar Aleluya Con la presencia de Dios Para amar Tú estás aquí para bendecirnos Señor Para bendecirme Para bendecirme O díselo para bendecirme Para bendecirme Para bendecirme Para bendecirme Y darme todo Y darme todo Y todo tu amor Como dice el Señor Yo recibo todo Yo recibo todo Todo amor Yo recibo todo Desclaralo en esta mañana Amado hermano No es más Díselo al Señor Yo sé que estás aquí 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 Tú estás aquí Jesús Yo sé que estás aquí Tú estás aquí Jesús Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Y para amarme Y para amarme Para amarme Para bendecirme Y para amarme Y para amarme Y para me perdirme Y darme dono Y con tu amor Como dice el Señor, recibo a todo el Señor Y con tu amor Cuando la mano está haciendo, hermano, hermana, recibe la bendición de Dios Hoy tu despedida recibió la bendición de Dios en este mañana Y humillame delante de Dios Hoy pidele perdón a tu corazón en tu vida Deja que Dios milite en tu vida Deja que Dios ame hoy a tu vida, hermano, hermana Lama a Dios un momento Pero sigue alabando al Señor Piensa en tu mente, pero habla Con tu boca, con tu corazón Con el Señor Lo que has hecho delante de Dios Para que has venido a este lugar Para que Dios te ha traído a este lugar Hoy habla con Dios por un momento Habla con el Señor Porque Dios está en este lugar Siente la presencia de Dios Deja que el Espíritu Santo te llene Deja que la presencia de Dios Inministre tu vida Que limpia tu corazón Que limpia tu mente Que limpia tu alma Pero es necesario En mi pueblo Y en mi pueblo Dice su palabra Sobre el cual mi nombre Es incocado Dice su palabra Humillate delante de Dios Hoy en esta mañana su palabra dice si mi pueblo se humillare si mi pueblo se humillare dice su palabra el va a sanar las heridas de tu corazón si orare y buscare mi rostro busca el rostro del Señor si mi pueblo se humillare mi pueblo dice su palabra en el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y oiré desde los cielos sanare su tierra dice su palabra el quiere sanar hoy tu corazón el quiere sanar esa tierra donde va a caer hoy la palabra pero humillate delante del Rey de Gloria invoca su nombre ahora que puedes invoca su nombre ahora que estás con vida hoy que puedes hablar hoy que puedes respirar humillate delante de Dios pídele perdón al Padre pídele a Dios que te dé fortaleza para seguir adelante busquemos el rostro del Señor hoy en esta mañana que hoy la palabra que llegue traiga autoridad que toque nuestro corazón que cambie nuestros pensamientos pero es necesario que nos humillemos delante de Dios si quieres buscar el rostro de Dios humillate pura delante de Él porque para eso hemos venido aquí para que Dios hable hoy a nuestras vidas para que Dios traiga la respuesta a nuestras peticiones humillate hermano si le has fallado a Dios hoy humillate delante de Él si tú le has fallado hermano humillate delante de Él busca el rostro de Dios no pequemos más Dios viene por una iglesia limpia Dios viene por una iglesia santa por eso Dios te ha traído aquí porque Él quiere que te pongas a cuentas hoy en este escudriña los corazones el que escudriña las mentes está en este lugar habla con Él Él es real Él se mueve en la congregación de los santos Él está en este lugar clama por un momento clama hoy Padre hoy Padre hoy Padre en el nombre de Jesús de Nazaret aquí está mi vida delante de ti hoy oh Santo oh Santo eres tú mi Dios es el Todopoderoso Padre habla con Dios hermano habla con el Dios Todopoderoso si mi pueblo se humillare dice su palabra somos el pueblo de Dios hermanos humillate delante de Dios hoy en esta mañana Él ha renovado su misericordia en tu vida su fidelidad su fidelidad está delante de ti habla con el Padre yo sé que tú estás aquí mi Dios yo sé que estás aquí Padre yo sé que estás aquí Padre Eterno sentimos tu presencia mi Dios tú eres real Padre oh mi Dios en el nombre de Jesús ayúdanos Padre digámosle nuevamente esta alabanza al Señor alaban Señor dile yo sé que estás aquí Padre Eterno yo sé que estás aquí tú eres callado hermano hermana tú has venido a recibir ahora del Señor tú has venido a recibirse el Señor en este día tú eres callado hermano tú eres callado hermano no soy Dios le venido a recibirse el Señor yo sé que estás aquí y y y y los corazones y y y y y tu santo llena con tu poder, hoy recibimos de ti, Padre Eterno, vos santo eres tu, Dios soberano, que para los corazones, que para las mentes, Padre Eterno, con un corazón dispuesto, Padre, trae esta preciosa palabra a nuestras vidas, hoy recibimos de tu mano, Padre, que tu mano recibimos, Padre Eterno, te damos la gloria, Rey Eterno. Gracias. 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 Gracias.